A las 3 se va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall Pa' eso de las 5 estaba por Se hizo la boobie y el booty, viste de cristal Activo hasta a sus amigas con un call La bebecita beberín y bebé whisky Fuma marihuana y también se mete triste Se me da bella con a friki, tona friki, friki A las 3 se va, hay adicta, mi vida Y a las 3, le metal whisky Fuma marihuana y también se mete piqui Se me da bella con a friki, tona friki, friki La como una salva, hay adicta, mi vida Baby toma